Marvel, Spider-Man 2 va a llegar a PC, va a llegar a PC, que es un juego que seguramente los que tienen su PC Master Race van a querer jugar porque evidentemente es un juego que se presta para tarjetas high-end. Entonces va a salir el 30 de enero de 2025 a través de dos tiendas que es la Epic Game Store y la de Steam y ya se puede desde este momento agregar a la wishlist. Va a estar disponible en dos versiones, la versión normal y la versión digital deluxe, que tienen trajes, tienen misiones nuevas y tienen un modo ahí de fotografía. Y bueno, eso es básicamente lo que trae. ¿La tiene Steam, no es la de Steam Jumps? Exactamente, esa es la Apple. Es la de la Apple, pero no, esa no va a estar en Apple Arcade. Yo creo que no tardó menos que lo que tardó en llegar God of War, Rack. Y fíjate, es lo que te digo, por ejemplo, el anuncio fue sin bombo ni platillo, fue nada más un anuncio así. Ahí les va, perros, ¿no? Voy a la New York Comic Con y pues no es como que tenga mucha difusión, a diferencia de la de San Diego. De acuerdo. Yo no lo tengo tanto. Entonces, este... La desarrolló un tercero. Pregunta para Horta, que de todos los que estamos aquí, pues es el que tiene la Master Race más cañona. ¿Qué esperas de este juego? Pues yo espero que sea un port muy, muy, muy competente. Yo tengo nada más el de Miles Morales, porque el original, digo, no lo quise comprar, ya lo tenía en el Play 4. Entonces yo creo que va a cumplir Lo único que sí me preocupa es esa parte De que va a haber una edición deluxe No, pero la de No, sí, adelante Sí, no, lo que pasa es la edición deluxe Puedes vivir sin ella, son trajes Algunas misiones y no tienes Digamos, no te pierdes gran cosa Sí, lo de los trajes, no hay problema Con eso, me llama la atención lo de las misiones Porque si recuerdan La edición remastered, que fue la que se vendió En PC también, ya traía Todo incluido, solamente me hace un poquito Porque están aplicando esta estrategia de también Venderte una edición, bueno no, es por dinero No, pero Como siempre, si te aguantas Va a estar a buen precio y inversión Sí, así que no, tampoco no No es como que se fue una edición muy grande Sí, 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 no, no Y es que en la remastered Te incluyeron hasta cuatro misiones Adicionales, extras Y aquí por lo que estoy viendo, digo, tampoco Seguí muy de cerca el juego De Play 5, creo que no sacaron muchas Misiones que extendieran un poquito más la historia Sino, por lo que será uno o dos A lo mucho Según yo, también según yo como cuatro Así tampoco no es así Digo, no es demasiadas Sí, claro Bueno, de todos modos, de mi parte No lo voy a comprar día uno Tengo Ya tengo backlog Hasta que baje de precios Exacto Y eso sería la recomendación para todos Sobre todo, esperense a que salgan los reviews Especialmente de Digital Foundry Que diga los apartados técnicos Si hay errores o no Aguántense tantito El juego no se va a ir Sí, luego siempre pasa, ¿no? Que de repente salen los juegos Para PC Y realmente la mejor experiencia Es esperarse tantito Para que arreglen cosas Que tienen detallitos Entonces, pues espérense Y también para las tarjetas Porque hay veces que el juego No es tan compatible Con la tarjeta que tienes Sí Entonces también eso Sí Vento, ¿tú jugaste este juego? No No No, no ¿Se te antoja? ¿No se te antoja? No Ok No No está Eso jugó el primero De acuerdo Sí, lo jugué un ratito Pero no soy muy fan de Yo soy más bien de DC No soy fan de Marvel Sí, sí, cierto Está bueno Bueno Pues ahí está Eso es lo que tiene que ver con Spider-Man 2 Les dije que iba a estar cortita Este, entonces pues hay Si les gustan los juegos que Pues Quieren Utilizan mucho power Pues ahí hay uno para Sobre todo para los que tienen PC con tarjetas Sí Ah, llegó mi relevo Y bueno Y un recordatorio Y un recordatorio nada más Que para los que ya invirtieron en una buena PC Pues Cada vez se fortalece más El hecho de que no es necesario ya tener Ni Play 5 ni Xbox Por mucho que yo quisiera tener uno Menos razones tengo Para comprar una consola ¿Qué crees Horta? ¿Qué qué? ¿Qué comenzó la fiesta? ¿Qué qué? ¿Qué empezó la fiesta? ¿Qué qué? ¿Qué empezó la fiesta? Sí Bienvenido Muy buenas noches Mis estimados Mi estimado Zongo Mi estimado Omar Mi estimado Lente Adriancito Y Horta Buenas noches Buenas noches A toda la comunidad Que nos Sintoniza esta noche Bienvenido Bienvenido Mi querido Cone La verdad es que Lente soy yo Sí, mira Que ve lente Como sé Pero sí Ya estoy Estoy Ya no estoy Exactamente No, pues qué bueno Este Nada más Antes de dejar el tema Cone Quiero preguntarte ¿Jugaste Spider-Man? De Sony El 1 El 1 El 2 No lo jugaste El 2 No Ah, bueno Porque ahorita estamos Justamente Ajá La verdad Sí tengo ganas Porque el 1 Sí me dejó Buen sabor de boca Así como que De repente Medio saturado Con los side Pues Pero Sí En la historia principal Sí me dejó Buen sabor de boca Sí Ah Ese final Dios mío No, no, no Está muy potente Ay, ay, ay Spoiler Sí, sí Por eso Nada más lo dejo así Pero de verdad O sea Es un juego Que ya tiene rato Que salió Este Yo creo que De spoiler No habría mucho Que decir Pero Perdón Dicen el final De Spider-Man 1 ¿Cierto? Pero no Pero no continúa Con Miles Morales Sí Exactamente O sea Pero entonces No continúa Como desde El cliffhanger A partir del final No 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 Así Sí continúa No, sí Continúa el juego En el 2 Como parte De la historia No, no Miles Morales No, no Miles Morales Haz de cuenta Acaba el 1 Sacar una expansión De este Felicien Después sale Miles Morales Y ahí es donde Se acaba la historia Del 1 Sí Como Miles Morales Como agregado ¿No? Así de Extra Y después ya sale el 2 Que ya también Habla de Miles Morales Habla de Peter Parker Y pues toda la historia Del segundo juego Ey, bueno Pero si quieres ver El podcast completo Pícale aquí Que esta inversión De tiempo Tiene alto rendimiento De diversión Gamer Busca en los mejores momentos Pues pícale aquí Para ver nuestro playlist De los picks Del After Y no te quedes fuera Suscríbete a Sonomaj Aquí Y no olvides checar El After en vivo Todos los sábados Por la noche De México Un retorno Garantizado En diversión Ha 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 ¡Gracias!